WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Annenberg CPB. Hoy, el final de la Edad Media en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Estamos en los siglos XIV y XV, el fin de la Edad Media. Una época de cambios, de nueva economía, de nuevos poderes y de formación de un nuevo tipo de Estado. Por otro lado, estaba plagada de los mismos horrores. La guerra sin fin, la tremenda pobreza y las pestes mortales. Algunos dirán que es una época de transición, pero todas las épocas son de transición. También dirán que es terriblemente dinámica, pero seguramente a ustedes no les hubiera gustado vivir aquí. Los campesinos aún constituían entre un 80 y un 90% de la población y continuarían así en el siglo XIX. Los nobles y el clero aún eran ricos y poderosos y continuarían siéndolo durante mucho tiempo. Pero el comercio y el crecimiento urbano habían aportado cambios básicos a Europa. Los ciudadanos, los comerciantes, sobre todo la gente de su edad, habían introducido las novedades del dinero, la economía, el capital, las inversiones. La noción del tiempo, de la ganancia y del salario laboral, y nuevas divisiones sociales, y con ellas llegaron nuevas tensiones sociales. La vieja sociedad de órdenes feudales, presumiblemente por voluntad divina, se estaba desmoronando. Peor aún, se estaba haciendo trizas con las guerras y las luchas civiles. Por ejemplo, la larga lucha por la supremacía entre los papas italianos y los emperadores romanos, estaba debilitando a los emperadores, quienes gastaban sus energías en conflictos en el extranjero, cuando debieron haberse ocupado de los problemas locales. Palabras como Alemán y Alemania son sólo un modesto ejemplo. La realidad era 240 estados, cientos de señores feudales independientes, docenas de ciudades difíciles y activas, desde el Báltico hasta el Mar del Norte, y a lo largo de los valles del Rhin y del Danubio, como también los territorios de la Casa de Hamburgo, en Bohemia y Austria, y pocos se llevaban bien. En el siglo XIV, el reflector apuntó hacia Francia. Aquí también hubo otro conflicto devastador, la Guerra de los Cien Años, que duró aún más que eso, desde 1337 hasta 1453, con muy pocas interrupciones. La guerra era una lucha por la sucesión de la corona de Francia, y la emprendieron contendientes ingleses y franceses, pero también se produjo entrebandos en apoyo de grandes clanes feudales por toda Francia, especialmente en Burgundia y en Flandes. Cuando finalmente los ingleses fueron desterrados de Francia, el país estaba en ruinas. Los lobos merodeaban por las aldeas abandonadas, los huertos y los campos. Aún peor que los lobos eran las bandas de mercenarios que recorrían los campos en busca de escasas provisiones. Los campos volvieron a ser bosques, montes o pantanos luego de la guerra, a mediados del siglo XV, y la población de Francia fue entre un tercio y la mitad de lo que había sido 150 años antes. Pero no todo fue culpa de los ingleses, porque 40 años después, de 1348, la peste negra mató a más gente que ninguna guerra, tanto como la mitad de la población en algunos sitios. La figura en el centro de este mural francés representa a la muerte por la plaga, no por la guerra. Es escalofriante el solo pensar que en 1789 el número de hogares franceses era solo un 10% superior al de 1328. Lo que fue igualmente malo es que el costo de la guerra había consumido los recursos que podrían haberse empleado en algo productivo. Si uno forja espadas, no puede forjar recasteadado. Si uno edifica castillos y fortalezas, no puede construir molinos, ni puentes, ni caminos, como tampoco reconstruir lo que se estaba destruyendo. Y no solo las cosas materiales se destruían. A medida que avanzaba la lucha, el mismo orden feudal comenzaba a derrumbarse. El feudalismo, en primer lugar, apoyaba el servicio militar. Pero el breve servicio de reclutas feudales no era de gran utilidad en una guerra interminable. De modo que los ejércitos se volvían más permanentes, más profesionales. Cuanto más especializados eran los soldados y su armamento, y casualmente fue en esta época cuando apareció la artillería, más dinero se necesitaba para estos, y más presionaba la corona con los impuestos, lo que también ponía en tensión la estructura social, porque estos no forman parte de ningún contrato feudal relacionado con un intercambio de productos y de servicios. Las monarquías como la de Inglaterra y Francia sobrevivieron a esta difícil época, aprendiendo a manipular la aristocracia y a enronarla a su servicio. Los nuevos impuestos que solo los plebeyos pagaban proveían fondos para el patronato real que atraía a los nobles y los ganaba en interés de la corona. Por supuesto, los impuestos también agregaban mayor tensión a la economía. En medio de la miseria y del conflicto, los conspicuos gastos de los grandes se tornaban aún más conspicuos. La vestimenta era costosa y llamativa. Había sombreros femeninos tan altos que en 1418 tuvieron que hacer puertas más altas en el Castillo Real de Francia para que la reina y sus damas de honor pudieran pasar, y esto ocurría durante el peor momento del combate. A pesar de tales locuras, los franceses se las arreglaron para echar a los ingleses en 1453 con excepción de un último puesto de avanzada en Calais. Pero esta gran victoria para Francia se vio empobrecida ese mismo año por una derrota aún mayor en un extremo del imperio de Bizancio. Al anochecer del 29 de mayo de 1453, el pueblo de Constantinopla se abalanzó a los muros de la ciudad implorando a la Virgen María que los ayudara. Sitiados durante 40 días por 160.000 turcos, no les quedaban suficientes hombres para proteger los largos muros y para componer los boquetes producidos por 130 cañones y una flota de 250 barcos. Una hora después de medianoche comenzó el asalto turco. A mediodía del 30 de mayo, Bizancio había muerto luego de más de mil años. En Occidente, sin embargo, ya se descontaba esa caída. Europa tenía otro pescado para freír. Los ingleses estaban ocupados con su propia guerra civil en la segunda mitad del siglo XV. Otra guerra de sucesión a la que poéticamente se la llamó la Guerra de las Rosas, porque los emblemas de los dos bandos que competían por la corona eran una rosa blanca para la casa de York y una rosa roja para la casa de Lancaster. fue una extensa y funesta historia de homicidios, de carricería, batallas, traiciones que finalizaron en 1485 cuando el último sobreviviente reclamante de la sucesión, Lancaster, Enrique Tudor, ganó la batalla de Bosworth y se convirtió en Enrique VII. Lo único bueno de la guerra, cuya única relación con las rosas eran las espinas, fue que la beligerante aristocracia resultó casi diezmada. Una quinta parte del territorio de Inglaterra había quedado sin dueño y Enrique VII la reclamó como dominio real, lo cual acrecentó el poder de la corona a expensas de los señores feudales. Por último, a fines del siglo XV, Europa comenzó a recuperarse de casi 200 años de guerra y de plagas. Las tierras devastadas fueron restauradas, se cultivaron nuevas tierras y una vez más florecieron las ciudades, pequeñas como Basilea con 8.000 o 9.000 habitantes, medianas como Nuremberg con 25.000, grandes como Colonia y Brujas con alrededor de 50.000, al igual que Ghent. Y en Italia, las gigantescas Milán, Florencia, Venecia, cada una con 75.000 a 100.000 habitantes. Lo que las guerras de los siglos XIV y XV comenzaron al asesinar a la nobleza y fortalecer a los reyes, lo iban a continuar a estas ciudades, porque ahora había hecho su aparición un grupo social nuevo y dinámico y profundamente anti-feudal. La clase media, las aldeas y las ciudades habían declinado a medida que declinaban la economía y la seguridad en el siglo XIV. Y en el siglo XVI se produce una rehabilitación y con ciudadanos recientemente prósperos comenzaron a afirmarse. En Italia y Alemania, donde el gobierno central o era débil o no existía, ellos fundaron lo que luego fueron virtuales estados urbanos. En Inglaterra y en menor grado en Francia, se convirtieron en aliados de la corona en contra de la aristocracia feudal. Las élites urbanas no hacían dinero simplemente, sino además avanzaban hacia posiciones de poder introduciéndose en la administración real donde podían manipular el patrocinio. Más aún, a medida que eran más, a medida que el comercio y la economía crecían, también la vida de campo se vio afectada. Las demandas urbanas de comida y de materias primas posibilitó a la gente de campo cultivar para obtener beneficios y no simplemente para subsistir. Los precios en alza y la mayor oferta de dinero circulante dieron también medios a los campesinos para comprar su libertad o cancelar los servicios del prójimo mediante pago de una renta o de partir hacia la ciudad donde como decía un refrán el aire de la ciudad brinda brinda libertad. Mucho de lo que ocurrió en este periodo y más allá de este incluido el renacimiento y la reforma fueron síntomas del desarrollo de la clase media urbana. En los siglos XIII y XIV a las familias corrientes se las dotó de apellidos los que le dio una nueva clase de personalidad. Fue también en esta época que hubo más hombres este humilde cuna que comenzaron a ganar renombre y poder. El mejor ejemplo de esto son los grandes líderes de guerra italianos de los siglos XIV y XV los Condottieri. Este es Francisco Sforza cuya familia gobernaba Milán. Su padre era un granjero. Sir John Hackwood era hijo de un curtidor. Se convirtió en capital general de Florencia. Se casó con la hija de un duque. Erasmo Gattamelata y Bartolomeo Collioni eran plebeyos que llegaron a ser generales de Venecia. Esta clase de estatuas hasta entonces habían sido reservadas a emperadores romanos pero ahora los plebeyos podían aspirar a honores dignos de reyes. Más significativo aún fue que los ricos ciudadanos comenzaron a competir con los señores feudales en rango y en título. Este es Dick Whittington quien amasó una fortuna y se convirtió en Sir Richard Whittington. Desde entonces en Inglaterra se pudo ganar la nobleza en el condado y después del año 1500 en la época de los Tudor todos los grandes ministros como Thomas Cranwell William Sensil y sus descendientes surgían de las nuevas clases medias y no de la nobleza feudal. La cuestión aquí no fue que llegaran hombres nuevos a primer plano ya que siempre había hombres nuevos que llegaban a primer plano y en todas partes había nuevos ricos o nuevos nobles que traían consigo la vulgaridad el dinamismo una fuerte dentadura y fuertes codos la cuestión fue el modo en que estos hombres llegaron a primer plano la clase que representaban los valores que defendían porque ahora en lugar de hacerse de una fortuna con el caballo y con la espada se hacía mediante oro crédito y comercio y ya no era el caballero quien recorría el campo sino cada vez más era el trabajador el aprendiz en busca de trabajo ahora que el orden feudal se había quebrado y con el trabajo cada vez más móvil los empleadores encontraban la mano de obra barata con lo cual amasaron las grandes fortunas capitalistas del siglo XV la especulación financiera también estuvo en boga un comerciante del siglo XIV difundió un falso rumor de guerra a fin de hacer bajar el precio de la lana y había infinitas quejas sobre acaparamiento pues compraban todas las existencias de una misma mercadería para tener el monopolio los respetables despenseros de hoy son los descendientes de aquellos acaparadores los hombres comenzaron también a especular en propiedades lo cual no se hacía desde la caída de Roma y para acumular granjas y para subsistir los trabajos agrícolas en gran escala eran reemplazados por la agricultura dividida en partes donde la cría de ovejas era más provechosa que el cultivo de alimentos se hacían tierras para pastar en las que miles y miles de metros cuadrados de dehesas podían ser cuidados por algunos hombres y un perro los inquilinos luego fueron echados de las tierras para incrementar el gran ejército de trabajadores potenciales soldados vagabundos y criminales de modo que como lo dice el refrán las ovejas se comieron a los hombres en lugar de ser al revés o dicho de otro modo los hombres se comían los unos a los otros con más voracidad y crueldad que nunca en estos procesos podemos detectar tanto el surgimiento de algo así como una economía capitalista y el alejamiento de la edad media lo importante de este cambio no es si fue mejor o si fue peor sino que fue un cambio y que cuestionó un orden feudal inmemorial que a la gente no se le había ocurrido cuestionar antes las malas acciones que eran antes aceptadas ahora eran mal vistas y este sentimiento antes silencioso comenzó a hacerse oír en un mundo donde el destino personal ya no se inscribía en piedra ahora los pobres se los culpaba de su pobreza y los pobres a su vez culpaban a los demás y así Europa entró en la era del conflicto social el siglo XIV en especial estaba lleno de rebeliones trabajadores contra empleados pequeños negocios contra grandes negocios campesinos contra señores y todos contra los impuestos y quienes los recaudaban los más serios disturbios ocurrían en las ciudades porque allí era donde se encontraba la gran masa de críticos dispuestas a cualquier cosa y también fue donde la rebelión social adquirió ideólogos tornándose en herejía contra las enseñanzas establecidas por la iglesia medieval la rebelión era bastante mala pero la herejía era peor por desgracia en Europa el derecho a la expresión era mucho menos reconocido que el de la represión así que generalmente la herejía resultaba fatal para los herejes en especial cuando tomaba forma de revuelta de pobres contra la autoridad para hacer frente a la herejía y también a la pobreza la iglesia respondió fundando nuevas órdenes monásticas como los franciscanos quienes se pusieron del lado de los pobres y los dominicos quienes rápidamente se pusieron en contra de los pobres san francisco que vivió desde 1182 hasta 1226 fue el fundador de la orden franciscana hijo de un rico comerciante italiano francisco fue algo así como un playboy en su juventud cuando se pasó a la religión sus prédicas reflejaban eso tenía muchas ideas de hidalguía típicas de los trovadores él cortejaba a su amada pobreza él hacía amistad con los animales como si viviera en un cuento de hadas su carácter era jovial y popular y también lo eran sus seguidores el fundador de los dominicos fue Santo Domingo quien vivió desde 1170 hasta 1221 este era un noble castellano mucho más sobrio y austero que francisco y nada travieso le interesaban la educación y la concordancia espiritual e intelectual en el siglo 13 cuando se comisionaron inquisidores para investigar y suprimir las herejías la mayoría de estos eran dominicos un dominico florentino llamado Sabonarola fue probablemente el más típico sucesor de Santo Domingo en espíritu en 1494 estableció en Florencia una teocracia puritana y terminó quemado en la hoguera cuatro años después por la misma gente que lo había vitoriado tal vez el más grande dominico fue sin embargo uno de los más atípicos Santo Tomás de Aquino que murió en 1274 Aquino fue más un filósofo que un predicador concilió la razón con el destino según Aquino nuestra comprensión de la voluntad de Dios no debe depender de una revelación milagrosa más bien Dios hizo al hombre pensante para que pudiera analizar y manejar a la naturaleza Dios también hizo al hombre libre para que pudiera actuar dentro de la naturaleza dentro de la sociedad secular para la mayor gloria de Dios pueden ver como esto se ajustaba perfectamente a una época que era muy religiosa pero en la cual el hombre comenzaba a tomar su destino en sus propias manos pero también era una época de rivalidad entre el papa y el emperador entre el poder religioso y el laico irónicamente fue Aquino el gran teólogo católico quien brindó una base sólida e intelectual para un estado que era secular y racional donde los príncipes administraron una justicia que no era puramente arbitraria sino basada en procedimientos lógicos predecibles codificados como en la ley romana que el siglo XII estaba redescubriendo en el nuevo universo Aquino fue quien formuló el principio de que el derecho humano no era destruido por el derecho divino el papa era el vicario de Dios en la tierra y la iglesia era preeminente en los asuntos espirituales pero los asuntos de bien de orden civil eran mejor obedecer al poder secular que al espiritual y más aún la ley y la justicia que Aquino consideraba una parte de la razón de Dios nos eran accesibles simplemente empleando nuestro razonamiento humano a su vez esto significaba que la ley y la justicia eran accesibles a todos los hombres que razonan sean cristianos o paganos o sea que la luz y la razón no dependía de la iglesia brillaba sobre toda la humanidad y toda la humanidad formaba parte de la misma de la misma comunidad ahora bien esto lo vemos hoy como un cliché pero esta comunidad del hombre era potencialmente una fuerza muy subversiva en una era de rígidas distinciones sociales como veremos en nuestro próximo programa de la misma de la misma de la misma ¡Gracias por ver el video! Un proyecto de Allenberg CPB